¡Hola, hola! ¿Cómo han estado? Espero que muy bien. Hoy les traigo cómo editar en Alix Motion. Como habrán apreciado, la miniatura tiene a mi hoja antiguo de hace dos años. La verdad es que ya había hecho yo este tutorial, pero en aquel tutorial enseñaba a tener Alix Motion Pro gratis, lo cual ahora está prohibido mostrar en YouTube. Por eso me gané un strike, sigo esperando a que se me quite. Lastimosamente no tenía una copia de seguridad del video, ni traté de que me lo devolvieran, después de todo yo tocaba un remake. Afortunadamente sí tengo el guión y la miniatura de este. Así que, en fin, me dejo desplayarme demasiado y empecemos de una buena vez. En la descripción tendrán temporizadores para que se puedan saltear los minutos. Descargar la app Iniciemos con tener la app. Pueden conseguir en Pryastory. Si quieren la versión Pro, les recomiendo Happy Mod. No les puedo mostrar cómo descargar la Happy Mod porque me pueden banear el video, así que... Siguiente Página de inicio crear proyecto Ahora entramos a la app. Para hacer un proyecto solo apretamos este botón de más y escogemos nuestro tamaño de lienzo. Tenemos el de YouTube, el de TikTok y los demás que no sé para qué app son, pero sirven. En resolución podemos escoger la calidad. Los cuadros por segundo sirven para hacer el video más fluido o menos fluido. Yo lo pondré en 30 FPS. Y el fondo lo dejaré negro. Añadir multimedia. Y ya dentro del proyecto, con el más que está en esta esquina, podemos agregar nuestra multimedia. La primera opción es formas, donde hay todo tipo de formas para adornar el video. También podemos editar las formas a nuestro gusto. En lo personal yo no lo uso mucho, por eso vamos a multimedia. Si recién lo usas, te va a pedir permiso para acceder a tu galería. Ahora, aceptas. Aquí empecemos a poner las imágenes. Como ven, se crea una nueva capa cada vez que ponemos una foto. En las músicas, no hay mucho que decir. La desventaja es que debes buscar el nombre de la canción que quieras por tu cuenta. Las canciones están ordenadas según la fecha de creación u obtención. Volviendo a multimedia, si apretamos la opción todo, podemos escoger varias imágenes o videos para agregar de dos diferentes formas. En una esquina de la parte superior se ven estas dos opciones. La primera agrega las imágenes por separado, como se puede ver. La segunda agrega las imágenes a una sala recta. Para eliminar las imágenes, solo debemos apretar este tacho en la esquina superior derecha. Recortadores Con estas tres opciones que tenemos acá, podemos cortar la imagen del lado derecho, del lado izquierdo, y con el del centro podemos dividir la imagen. Con estas opciones, podemos retroceder o avanzar nuestros ajustes. Para marcar los tiempos, solo debemos ir hasta el segundo que queremos y apretar en estas líneas. Este rojizo de aquí, nos ayudará para trasladarnos de segundo a otro con mayor flexibilidad. Estas flechas de acá, nos ayudan a ir de izquierda a derecha, entre marca a marca. Seleccionamos algunas capas, apretando fuerte hasta que aparezca en verde. Con esta opción, podemos trasladar las imágenes a un solo punto. Con esta opción, podemos duplicar las capas que tenemos. Con esto, podemos agrandar el proyecto o disminuirlo para ver de mejor manera nuestra edición. Agrupación Ahora vamos a agrupar capas. Tenemos tres formas. Para poder verlas, debemos de seleccionar más de una imagen. Aparecen en la parte superior derecha, al lado de la opción para eliminar. La primera, agrupa las capas seleccionadas para poder editarlas, todas en conjunto o para disminuir el espacio. La segunda, provoca que la primera capa desaparezca y las demás se corten a su tamaño. La tercera, hace este efecto de marco que no sé cómo explicarlo. Sorry. Ajustes de imagen Con estas opciones podemos mover la imagen, rotarla, ajustar el tamaño o deformarla. Punto de pivote Lo más importante en esta parte es el punto de pivote. El punto de pivote es importante ya que los demás ajustes actúan alrededor de su eje, como pueden ver en los ejemplos. Algunos efectos también funcionan según donde esté este punto, además que en el training es muy importante este punto. Chroma Key Con este podemos realizar animaciones o movimientos de imagen, como se muestra en el video. ¡Gracias! Gráficos Los gráficos ayudan mucho con la animación anteriormente hecha. Gracias a esto los movimientos pueden ser rápidos o lentos. A continuación les mostraré cómo funcionan algunas de las gráficas que puedes editar tú mismo. Efectos Los efectos son importantes para hacer shake. Poner épicos efectos en las imágenes. La verdad es que no pueden enseñarles a usar cada una, ya que el video duraría una hora aproximadamente. Así que, les mostraré los efectos que yo más uso, que son los siguientes. En desenfocar, uso desenfoque de movimiento, que como su nombre lo dice, desenfoca cuando hay movimiento. En distorsión, uso baldosas que sirven para duplicar la imagen. En distorsión, deformación, uso baldosas que sirven para duplicar la imagen. Les recomiendo que jueguen con los ajustes para que aprendan a usarlos. Lo mismo con los demás efectos. En color, hilos, uso exposición gama. Con este efecto puedes aclarar o oscurecer una imagen. Jueguen con los ajustes también. Entrando a efectos, apretan estos tres puntos y podemos copiar los efectos y pegarlos en otra imagen. Para exportar el video, solo apretamos aquí y en acá damos a exportar. Books de la app. Hay muchos problemas que pueden ver con la app. Desde que se ve borrosa las imágenes hasta que se cierra la app. Lo cual es normal. AliHumotian es una APK pesada y con muchas funciones que a veces nuestros celulares no pueden abastecer. Además que no está disponible para todos los dispositivos. La verdad es que no recomiendo poner muchos efectos. Va a llegar a cierto punto donde la app se empezará a cerrar y ya no podrás editar. Recomiendo liberar espacio y borrar proyectos antiguos para que no se acumule mucho espacio. En fin, eso sería todo. Espero les haya servido este tutorial. Si fue así, sería de una gran ayuda si me apoyas con un like y un comentario. Muchas gracias por ver. Que tengan un lindo día. Dentro a otro. ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!